Esta última temporada para mí, que también es la última temporada para Guzmán, ha sido muy emocional. Para mí, haber estado en Elite, la verdad, ha sido un pedazo de viaje. Muy largo, muy duro, pero súper enriquecedor, la verdad. Una oportunidad, una ventana al mundo para los que actuamos ahí, como una familia. Ha sido raro despedirme de todo el equipo y rodar la última escena y saber que eso se acababa. La última secuencia que rodé fue devastadora. Me puse a llorar como un niño, estuvieron todos ahí aplaudiéndonos, porque Miguel también terminaba, terminamos a la vez. He crecido mucho con el personaje y con la serie. Se termina una etapa y empieza otra. ¡Hemos terminado la cuarta temporada de Ero! ¡Hemos terminado la cuarta temporada de Ero!